No es el momento de adoptar sanciones contra Rusia, afirmó el presidente de la Comisión Europea, Inc. Claude Juncker. Teniendo en cuenta los acuerdos de Minsk, el momento de adoptar nuevas sanciones de la UE contra Rusia aún no ha llegado, comentó el presidente de la Comisión Europea, Inc. Claude Juncker. Antes, la jefa de la diplomacia de la UE Federica Mogherini ya ha dicho que los líderes de la UE no discutirán este jueves las sanciones contra Rusia, informó Rian Obosti. En Minsk las delegaciones de Rusia, Alemania, Francia y Ucrania acordaron este jueves un alto el fuego inmediato, la retirada del armamento pesado de la zona de conflicto, el seguimiento y la verificación eficaz del alto el fuego y otros puntos importantes para garantizar la paz en el este de Ucrania.